Ahora ya se ha hecho una reunión con el grupo de ingenieros y de arquitectos de Catastro y de la Municipalidad y del grupo de ingenieros de la Policía de Tucumán. Se han identificado, hemos ingresado por detrás, por una pared lateral, para ver la estructura interna. Ya se han detectado algunos puntos que han sido los que estaban débiles. ¿Puedes establecer ya una figura penal? Por otro lado, a posteriori se va a hacer la liberación del acceso del otro estacionamiento, que está hacia el este, digamos, que esa es la máquina que está trabajando ahí, para que se puedan sacar los otros vehículos. Y de ahí, una vez que se haga eso, se van a realizar tareas de apuntalamiento interno y externo, incluso de las paredes laterales, ante la posibilidad de que haya algún otro tipo de derrumbe. A la vez van a apuntalar con una serie de elementos que la Municipalidad nos va a proveer. Y de ahí, el arquitecto Belloni, que es quien va a ser el director de todo esto, va a ir, que es personal especializado obviamente, va a ir explicándole a cada una de las partes cuál va a ser la función y las tareas que va a realizar. ¿Ya se ha descartado la posibilidad de que pueda haber otras personas adentro? No, no está descartado absolutamente. Ustedes recuerden que lo que primero se hizo fue, en virtud de que había una valla del frente que daba sobre la vereda, entendíamos que por la forma en que se habían caído los escombros, posiblemente si había gente caminando por esa zona, eran las personas que han sufrido seguramente las lesiones, y bueno, lamentablemente han fallecido tres de ellas. Sabíamos que en el interior no había nadie, eso lo sabíamos ayer, pero ahora entramos con la luz del día y se contrató que efectivamente no hay nadie en el interior. Eso no opta a que posiblemente pudiera haber alguien más, pero la verdad que prácticamente está descartado, prácticamente. Hemos tenido la colaboración de esa empresa de drones de acá de Tucumán, que busca calor, como estaban tapados por los escombros, posiblemente seguían manteniendo cierto calor del cuerpo, y han sobrevolado todas las zonas de los escombros, la parte interna, y no advirtieron ningún tipo de fuente de calor. Pero sí tenemos versiones muy concretas y ya hay una conclusión, hay una conclusión por parte de los especialistas respecto de ciertas actividades que se han realizado, que estaban sin autorización, no estaban autorizados para realizar actividades de esa índole, dentro de la propiedad, a más de que algunas cosas que se hicieron, a más de no estar autorizadas, se hicieron mal. Ahora estamos hablando de la conductora, ¿no? Así es. A priori, la autorización era para, por así decirle, para que se entienda, pintarle la cara. Era una pintarle la cara. No había autorización para hacer, en apariencia, ningún tipo de remodelación interna, sino únicamente pintarle la cara para que se entienda, ¿no? El problema acá es que, aparentemente, había toda una zona de mampostería, de barro, de barro, que estaban asentados y que los han retirado. Han retirado absolutamente todo eso. De hecho, lo vi hoy en vivo y en directo cuando ingresé. Y han puesto unas columnas que, según lo que dicen los peritos, están mal colocadas, sin tener en consideración la vibración de la cantidad de vehículos que pasan y de personas. Un derrumbe, total, digamos. Un derrumbe, no total, sería parcial, pero sí de la zona frontal de la propiedad.